La primera bestia del capítulo 13 de Apocalipsis es la misma cuarta bestia de la visión de Daniel que se encuentra en el capítulo 7, pero hay diferencias notorias que es necesario acotar, demarcar. Las bestias que vio Daniel y la gran imagen que soñó Nabucodonosor son para indicar los tiempos. Esto es importante darle énfasis, pero concentrémonos en la visión de Daniel 7. Lo importante para nosotros es que en esa visión nos dice que después de la cuarta bestia es que viene el reino de Dios que durará por la eternidad. Esa señal nos conviene estar atentos. Eso nos indica tiempo. La segunda característica que nos dice es que la cuarta bestia es diferente a las otras tres. Daniel 7.19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía diente de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Cabe mencionar, recordar que la cuarta bestia es el mismo reino de la quinta parte de la gran imagen que vio Nabucodonosor. Los pies que son en parte de hierro y en parte de barro cocido. Aunque a nuestra apreciación nos pueda parecer los pies de la estatua, indefensos, sin inspirar temor, pues es por ello que es más peligrosa y destructiva. Daniel 2.43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Por ser un reino dividido, causa mayor estrago, mayor destrucción. Acordémonos lo que dijo el Señor Jesús. Mateo 12.25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Al ser un reino dividido, pues devora, desmenuza, ha de hollar con sus pies. Pero en Apocalipsis no se basa para dar énfasis en el tiempo, ni tampoco para diferenciarla de las otras bestias, sino que se basa en dar detalles y características de ella, que se requiere para reconocerla, y por tanto, se le añaden cosas que no están descritas en el capítulo 7 de Daniel, aunque al final, la bestia será destruida por el Señor. Apocalipsis 19.20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con fuego y azufre. Luego de ser apresada, viene el reino del Señor. Apocalipsis 21.22 y 23. Y no viene ya templo, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Notemos los detalles que no tienen o aparecen en la descripción de Daniel. Daniel 7.7. Después de esto, miraba yo, en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos. En Daniel, la describe como una bestia espantosa y terrible, que tenía unos dientes grandes de hierro, el cual la hace devorar y desmenuzar. El talante feroz se enfatiza cuando se muestra inmisericorde al no conformarse con lo anteriormente descrito, sino que además de devorar y desmenuzar, pues ha de hollar con sus pies para no dejar nada a su paso. Ahora, observemos lo que añade en la visión del apóstol Juan en Apocalipsis. Apocalipsis 13.1 y 2. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. El apóstol Juan, además de verle los diez cuernos, ahora le suma que tiene diez diademas. También tiene un nombre blasfemo. Tiene además siete cabezas, y cual monstruo de Frankenstein, está compuesto por diferentes partes. Su cuerpo es semejante a un leopardo, sus pies son como de oso, y su boca como boca de león. Esos detalles es lo que produjo confusión, y no se podía entender con claridad, y partió de allí en darle diferentes interpretaciones. Como el Señor tenía previsto que las profecías de tipo escatológicas se entenderían en los últimos tiempos, todos esos detalles produjeron confusión con el juego de palabras que colocó en el contexto. Como la primera bestia de Apocalipsis 13 es la misma cuarta bestia de Daniel 7, y en Daniel la abortó en un contexto para enfatizar el tiempo y la diferencia de entre la cuarta bestia a las otras tres, en Apocalipsis la afrontó en otro contexto. Aunque la primera bestia de Apocalipsis es la misma de Daniel 7, en Apocalipsis no solo la trata como la cuarta bestia, sino que la engloba, la fusiona con todas las bestias. Ahora, la primera bestia de Apocalipsis son todas las bestias que han existido antes del tiempo del apóstol Juan, y la que existirán en el mundo antes de la venida del Señor Jesús. Repito, ahora la primera bestia de Apocalipsis son todas las bestias que han existido antes del tiempo del apóstol Juan, y todas las bestias o sistemas de gobierno o dominación mundial que existirán en el mundo antes de la venida del Señor Jesús. Apocalipsis 17.9-11 Repito, y son siete reyes, cinco de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era, y no es, es también el octavo, y es de entre los siete, y va a la perdición. Aquí el apóstol Juan recibe la explicación del significado de las siete cabezas, y es el siguiente. El primer significado es, son siete montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Es allí donde veo que se concentran más las personas que hablan de este tema, y dicen que son las siete colinas en la que está asentada Roma. No voy a objetar, contradecir este punto, porque el tema aquí tratado no es identificar a esa mujer que está asentada sobre la bestia, sino tratar de identificar a la bestia. Pero las siete cabezas, también significan que son siete reyes. Cuando dice siete reyes, se está refiriendo a siete reinos. Entonces, las cabezas significan reinos. Luego, el texto dice que de esos siete reinos, cinco de ellos ya habían caído en los tiempos del apóstol Juan. Los cinco reinos que habían caído eran, el imperio griego, el imperio medopersa, el imperio babilónico, el imperio asirio, y el imperio egipcio. Esos imperios habían regido al mundo hasta ese momento. ¿Puede ver que el significado en Apocalipsis 13 se amplió al ser fusionado, englobado, reunido, todos los imperios mundiales en una misma bestia? Es por ello que dice que la bestia es semejante a un leopardo. Sus pies son como de oso y su boca como boca de león. Justamente son las características de tres de las cuatro bestias de Daniel. Daniel 7.4 al 6. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo, y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así, Levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas, tenía también esta bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio. La primera bestia de Apocalipsis 13.1 tiene las características o rasgos de todas las bestias pasadas, porque al final todos esos imperios son bestias, como el oso, el leopardo o el león. Esos animales tienen como característica lo feroz, por regirse, simplemente por el instinto, y es propio de su naturaleza. Cosa que no debería ocurrir en el hombre, por ser dotado de inteligencia, sentido común. Esos animales como el león, acechan, cazan la presa y la devoran, sin tener el menor sentido de remordimiento, y son tan egoístas, que primero se sacian, y si queda algo, les dan a sus propios cachorros. Esos imperios hicieron precisamente esto. Obtuvieron el poder por la fuerza, violencia y muerte. Quienes se resistían, se enfrentaban en guerras. El vencedor destruía sin misericordia a sus hombres, a sus enemigos, casas, pueblos, reinos. Las mujeres eran violadas. Las que no tenían la gracia de la juventud y hermosura, eran asesinadas. Eran tomados como esclavos los sobrevivientes, y forzados a hacer labores que ellos determinaban. No importaba si eran pueblos pacíficos e inocentes, y que jamás le hubieran hecho daño. Los pueblos vencidos eran forzados a pagar tributos estipulados. Los impuestos eran de carácter obligatorio, y quien no podía pagarlo era llevado como esclavo. Todos esos gravámenes eran forzosos. Y para cumplir con la exigencia del imperio reinante, no les importaban si los pueblos apenas podían sacar lo impuesto. Eran llevados a la miseria. Sólo los que ostentaban el poder vivían en la opulencia. Miles de personas esclavizadas murieron haciendo estructuras, edificios, carreteras que esos imperios emprendieron, sin tener más culpa que ser sometidos por el más fuerte. El imperio romano era la sexta cabeza. Cuando dice que una cabeza es herida de muerte, se está refiriendo que una de esas capitales que rige al mundo pierde el poder, pero luego lo recupera. Le explico. La primera cabeza de la bestia era el imperio egipcio. Luego, la segunda cabeza de la bestia fue el imperio asirio. La tercera, el babilónico. La cuarta, el medopersa. La quinta, el imperio griego. La sexta cabeza es el imperio romano, hasta el momento de Juan. Es por eso que sólo una cabeza es herida, porque las cabezas o capitales que rigen al mundo sólo pueden estar una sola en el espacio y tiempo. Pero acá, los hermanos protestantes de habla hispana están suponiendo que cuando dice que una de las cabezas es herida de muerte, lo interpretan que significa que una persona que es el anticristo sufrirá una herida mortal y vendrá otra persona llamado el falso profeta y hará un prodigio, un milagro de sanarlo. Y luego toda la gente se admirará de tal proeza y alabarán a la persona del anticristo. Pero, la segunda bestia de Apocalipsis no es una persona. Tiene igual significado que la primera bestia. Es un sistema que rige al mundo. Pero en este caso, es un sistema religioso. Allí, cuando la cabeza de la bestia es herida, es que surge un sistema religioso que hace resurgir la capital del imperio que se había perdido. Ahora, vale la pena resaltar que la cabeza que es herida de muerte no es la séptima y octava de la bestia. Y le explico el porqué. Apocalipsis, capítulo 17, versos 10 y 11. Y son siete reyes. Cinco de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era, y no es, es también el octavo, y es de entre los siete, y va a la perdición. La séptima cabeza, que es una nueva capital de la bestia, que rige el mundo, y estaba en el futuro del apóstol Juan, dice en el verso 10, que es necesario que dure breve tiempo. Eso quiere decir, que con respecto a los otros sistemas de dominación mundial, sería algo que no estaría tanto tiempo como los otros imperios. Por tanto, esa cabeza no es la que sufre la herida mortal, y tampoco puede ser la octava cabeza, porque después de ella, es que viene Cristo. La cabeza que sufre entonces la herida mortal es la sexta, y esa es el imperio romano. La historia puede corroborar este hecho. Wikipedia reseña este hecho de la siguiente manera, cito, La caída del imperio romano de occidente, en que el último emperador romano de occidente, Rómulo Augustulo, es depuesto por los érulos del rey Odoacro en la ciudad de Roma. La caída del imperio romano de occidente, también conocida como la caída del imperio romano o la caída de Roma, fue el periodo de declive del imperio romano de occidente, en que perdió la autoridad de ejercer su dominio, y su vasto territorio fue dividido en numerosas entidades políticas sucesoras. Las pérdidas territoriales irreversibles, no obstante, comenzaron en el 386 con una invasión en gran escala de godos y otros pueblos. El 395, tras imponerse en dos guerras civiles destructivas, Teodosio I falleció, dejando un ejército colapsado y el imperio todavía plagado por godos, dividido entre sus dos hijos incapaces. Para el año 476, cuando Odoacro depuso al emperador Rómulo, el emperador romano de occidente, ejercía un insignificante poder militar y político y financiero, y carecía de control efectivo sobre los dispersos territorios en occidente, que aún podrían ser descritos como romanos. Los invasores bárbaros establecieron su propia autoridad en la mayor parte del área del imperio de occidente. Aunque su legitimidad sobrevivió durante varios siglos más, y su influencia cultural persiste hasta el día de hoy, el imperio de occidente nunca tuvo la fuerza para levantarse de nuevo. Fin de la cita. Pero el imperio romano resurgió, revivió, resucitó, y volvió a tomar el poder, ahora en la figura de un sistema religioso. Apocalipsis capítulo 13, verso 11 y 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. La bestia que tiene cuernos semejantes a los de un cordero, es decir, de apariencia religiosa cristiana, pero, sus acciones, no eran cristianas, sino diabólicas, porque dice que hablaba como dragón. Esa segunda bestia, ejerce autoridad de la primera bestia, es decir, la que se pone a la cabeza del imperio, pero con visos de piedad, de religiosidad. La historia, nos corrobora, que cuando el imperio romano de occidente cayó, por las invasiones bárbaras, que eran más de una veintena de tribus, las tribus o clanes más débiles, fueron asimiladas o erradicadas por las tribus y clanes más fuertes. A la postre, esas tribus o clanes bárbaras, que invadieron a Roma, se establecieron como diez reinos que son, los francos, los alamanes, los visigodos, los suevos, los vándalos, los burgundios, los sajones, los ostrogodos, los érulos, y los lombardos. Y la profecía dice en Apocalipsis 17, 12 y 13, y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino, pero, por una hora, recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Esos nuevos reinos, surgidos de clanes extranjera, le quitaron el poder a Roma, es decir, la sexta cabeza sufrió la herida mortal. Pero ocurrió algo nuevo, los bárbaros se convirtieron al cristianismo, y era la religión de sus monarcas y el pueblo. Por tanto, respetaron y exaltaron la autoridad del obispo de Roma. Ahora Roma fue sanada, fue restaurada al poder, pero gobernaba ahora en la figura religiosa del papado, la bestia con dos cuernos de apariencia religiosa. ¿Qué significa en cómo se dividió el cristianismo? En el cristianismo católico y en el cristianismo ortodoxo, cuya capital era Constantinopla. Pero la profecía dice además que, Daniel 7.20, asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído tres. Y este mismo cuerno tenía ojos, y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. De los diez reinos que se establecieron de las invasiones bárbaras, siete eran cristianos católicos, y tres reinos eran cristianos arrianos, que fueron los vándalos, los érulos, y los ostrogodos. Esos reinos dejaron de existir porque fueron vencidos por los cristianos católicos. Y el cuerno pequeño, que era el poder papal, creció más grande que sus compañeros. El obispo de Roma pasó de ser el líder nominal de la iglesia, a convertirse en un poder político, que estuvo entre los más influyentes de Europa, y en ocasiones, no sólo estuvo entre los más influyentes, sino que fue el más influyente de todos. Hasta aquí hemos hablado de las seis primeras cabezas de la bestia. Nos queda ahondar sobre este tema e identificar las dos cabezas restantes antes que venga el Señor Jesús. El título del mensaje, Identificando la primera bestia de Apocalipsis 13, y quien les habló, su amigo Omar Duarep. Apocalipsis 13,